Y esto va para todos los apurqueños, allá en el corazón del río Vallito Y baila a la sabrosa compadre, Tiro Reyes Voy llegando a mi poblito, que olorosa huele a piña Todo aquel que lo visita, así es Santa Catarina Todo aquel que lo visita, así es Santa Catarina Al llegar a Cerro Flores, yo me paro a divisar Como juguete a las olas, por las orillas del mar Como juguete a las olas, por las orillas del mar Ay que chula, ay que chula, ay que chula es Santa Catarina En donde siempre me espera, donde me espera mi chata Ay que chula, ay que chula, ay que chula es Santa Catarina En donde siempre me espera, donde me espera mi chata El librar de la trompeta, y también del saxofón Están tocando a los netos, me lo dice el corazón Están tocando a los netos, me lo dice el corazón Al llegar a mi poblito, se me alegra el corazón Divisando mi casita, ay en palmita del sol Divisando mi casita, ay en palmita del sol Ay que chula, ay que chula, ay que chula es Santa Catarina En donde siempre me espera, donde me espera mi chata Ay que chula, ay que chula, ay que chula es Santa Catarina En donde siempre me espera, donde me espera mi chata Tiene bonitas casitas, y sus verdes cantaneras Donde se asoman caritas, de bellas catarineras Donde se asoman caritas, de bellas catarineras 25 de noviembre, es la fiesta y la verbena Pa' tomarme unas cervezas, y bailar esta chilena Pa' tomarme unas cervezas, y bailar esta chilena Ay que chula, ay que chula, ay que chula esa tacata En donde siempre me espera, donde me espera mi chata Ay que chula, ay que chula, ay que chula esa tacata En donde siempre me espera, donde me espera mi chata De por allá abajo vengo, donde se siente el calor Lo que digo lo sostengo, y ahora vine por tu amor Lo que digo lo sostengo, y ahora vine por tu amor Adiós pueblito querido, de Chivirocha a Chalacas Con orgullo, con orgullo, con orgullo yo les digo Que yo soy de Santa Cata Ay que chula, ay que chula, ay que chula esa tacata En donde siempre me espera, donde me espera mi chata Ay que chula, ay que chula, ay que chula esa tacata En donde siempre me espera, donde me espera mi chata Ay que chula, ay que chula, ay que chula esa tacata